Muy buenas tardes, yo soy Rope aquí, bienvenidos a mi canal, otra guía de Lost Ark Y hoy vamos a hablar acerca de los barcos ¿Cómo se consiguen todos los barcos? Es una pregunta frecuente Antes de continuar, quiero recordarles suscribirse al canal Que estoy haciendo directos casi todos los días por la noche Vale, así que me pueden ver, siempre estoy avisando por la pestaña comunidad Suscribirse, repito, porque el 80% de las personas que me ven no están suscritas Dicho esto, voy a empezar desde el principio, valga la redundancia ¿Por qué? Porque hay mucha gente que ni siquiera ha comenzado el juego Estoy seguro que este vídeo va a quedar durante mucho tiempo Y esto le puede servir a todo tipo de personas Rui, ¿cómo tienes todos los barcos en Lost Ark? En Lost Ark hay actualmente 8 barcos y es muy probable que continúe así durante un buen periodo de tiempo Hay 8 barcos donde el nivel máximo es level 7 por cada barco Ojo con lo que digo, ¿vale? Por si acaso, voy a adelantar Rui, ¿cuál es el mejor barco para subir? Haré una guía en los próximos días sobre cuál para mí, para mí, ojo Son los mejores barcos para subir o el mejor barco para subir Obviamente es una respuesta, es una conclusión particular Aunque ya yo tengo mis datos, mis estadísticas para los que me conocen Llevo todo al Excel, así que ya he preparado más o menos un videíto de eso Pero lo haré en el siguiente vídeo Hoy solamente hablaremos de cómo se obtienen los barcos Porque es una pregunta bastante frecuente A esas personas que me preguntan, quiero conseguir todo Señores, los barcos llevan algo de tiempo No es del día de la noche a la mañana, ¿vale? Yendo rápido, el estoque, el primer barco Que por cierto, es uno de los mejores para mí O sea, si quieres gastar al principio que subir El estoque probablemente sea uno de los mejores, ¿vale? ¿El estoque cómo se consigue? Una vez pasa la historia de Luterania En Luterania, en el mapa Aquí, cuando pasas aquí, el level 33, 35 Deberías de ser más o menos Nos dan este primer barco el estoque, ¿vale? El segundo barco, el viento blanco No recuerdo exactamente si es después de Anika o Tortoy Creo que es después de Anika Más o menos cuando ya tengas level 38 Más o menos Nos van a dar Nos van a dar el viento blanco ¿Vale? El viento blanco nos van a dar, ¿vale? El rompehielo de Stormbreaker ¿Vale? Nos los van a dar Cuando termina la historia de Verna Cuando ya eres level 50 Cuando terminas esta historia Verna del Norte Nos van a dar el rompehielos Como que diciéndonos Ve con el rompehielos Para ir al... A su share, ¿vale? Y después, los otros 5 Pues los otros 5 son más difíciles de responder O mejor dicho De conseguir mejor de hecho, ¿vale? Ya yo tengo 2 de hechos Y estoy a puntito De obtener El dragón Tengo que simplemente ir ahorita Para ello Y ya los otros 2 Si son más difíciles Vamos, para explicar esto Yo creo que lo mejor Es mejor Irnos hacia Guarida de... Stone de... Colmillo Negro Pero, sobre todo Para explicarlo, ¿vale? Bien, chicos Me he decidido Venirme a... La guarida Colmillo Negro Para poder explicar El resto, ¿vale? Rui, ¿Cómo se consiguen Los otros barcos? ¿Vale? Por ejemplo, el Brahms Para eso Se van aquí El estado de reputación Melodía del Brawl De Brahms Y el Brahms se consigue De hecho Ese lo conseguí hoy Con Estas misiones De Lopan Probablemente sea más fácil Porque puedes aceptar Con varias Varias misiones a la vez Por lo tanto Avanzarías rápido Y de hecho Se necesitaría Nada más 10 veces Aquí es donde empezamos Y donde deberíamos Empezar a aprovechar A los Alders Las otras cuentas De los otros personajes Que nos vamos a crear Recuerden que el juego Nos da dos gratuitos Por lo tanto Aquí es donde Deberíamos aprovecharlos ¿No? Haces Como aquí son varias Pues haces uno con uno Otra con otro Y otra con otro Tal cual ¿Vale? Para Brahms Simplemente Haces esto Cuando completas Lo último Nos van a dar La melodía del Brahms Y directamente Nos van a dar El barco ¿Vale? Para el Eurus Para el Eurus Lo que hay que hacer Es esta misión ¿Vale? Esta misión De entregar Pasajeros Volar como el viento Y creo que son Bastantes veces Fue el primero Que tuve Pero se necesitan 3, 6, 9 21 veces 21 veces Enviar pasajeros Nos van a dar El Eurus Nos van a dar Ese objeto al final Aceleración de navegación Nos van a dar Como una misión secundaria Valga la redundancia Pero muy fácil Nos van a dar El segundo barquito El que acabo de obtener hoy Es El dragón ¿Vale? Y en este Se obtiene Ojo de himnos Las normas De los piratas La misión Norma de los piratas Y esta misión Es la que te obligan Ahí Te obligan ¿Vale? Tienes que ir A la Ojo de himnos A matar Unos Unos piratas Por decirlo así Nos van a dar El depredador Del mar del dragón Hay que decir Anticipadamente Debo de decirles Que para esto Se va a necesitar 5,000 5,000 5,000 Monedas Spectrum De este De navegación Debo decirlo De una vez Para que estén Eh 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 Preparados ¿Vale? Necesitan 5,000 Monedas Monedas Spectrum Y comprar Un objeto Un objeto Al un barco En Rogendel Un barco En Rogendel Que se va a parar Un barco mercante Y tienes que comprar Un objeto Y ya de todas maneras Te lo va a decir La misión ¿Vale? La mis propia misión Te va a decir Que es lo que tienes Que comprar ¿Vale? Tienes que comprar Y ese objeto Vale 5,000 Monedas Spectrum ¿Vale? Como los últimos Dos para mi Son los más difíciles Una Sin duda alguna Es la herida De Elber Que sin duda alguna Para mi Es la más difícil De todas Porque aquí Te tienes que infiltrar El barco fantasmas Tienes que abrir La ¿Y por qué es más difícil? Porque tienes que Literalmente hacer Barco fantasmas ¿Cuál es el problema De esto? Que tienes que infiltrarte En 7, 12 barcos fantasmas ¿Cuál es el problema? Que los barcos fantasmas Es una vez por semana Y aquí es donde Vengo a darles Una recomendación Que si aprovechan El evento El evento Actual Del juego Que es el tema De los narumi Y todo esto Deje una guía Últimamente O en lo último Este gran premio De Arkesia Este que está por acá ¿Vale? El evento Actual Por un mes Que tiene Que tiene Lost Ark Uno de los premios Que puedes intercambiar Con esas monedas Va a ser Que nos van a dar Con estas monedas De moneda De evento De Arkesia Uno podemos comprar Los diarios De pase de una Porque claro Al principio Pensaríamos Que tendríamos Que hacer 12 semanas Para poder Completar esto Pero si tu Aprovechas Aprovechas La misión diaria Y pagas Este pase De encargo De una ¿Vale? Sería Digamos que reduciríamos No hace falta Ir al Barco Fantasma Pagaríamos Este pase Diario Para completar La misión Independientemente De que solamente Se pueda hacer El Barco Fantasma Una vez por semana Por lo tanto Esto nos aprovecharía Para hacerlo Del Barco Fantasma Súper Súper rápido Diríamos Diría Se diría Que básicamente Necesitaríamos 12 días Por lo tanto Es una gran opción Para aprovechar Esta diaria Como tip ¿No? Por lo tanto Aprovechen este Gran premio De Arkesia Para tenerlo Y por cierto Para mi La herida de Elber Es para mi Uno de los mejores barcos Rui Y el último barco Y por eso He venido aquí A la guardia De Stone Terror El barco Más rápido de todo Lo dicen ellos Y efectivamente Es así El descarrilado ¿Vale? Pero que es lo que pasa ¿Cuál es el problema Del descarrilado? Porque Para poder Hacer el descarrilado Te vas a tener que venir A este señor Que está aquí En guardia De colmillo negro Porque el te fabrica El descarrilado Y el descarrilado Necesitas Cinco materiales Dos de ellos No lo voy a enfatizar Porque son piezas De barco Y madera Pero los otros Tres materiales Si hay que irlos A buscar ¿Vale? Vamos a ir Parte por parte El plano De desconstrucción De descarrilado Es precisamente Lo que estaba aquí Este plano Que está aquí Esta misión Que es Obsequios De la deriva Nos da El plano Por si acaso Porque ya me lo veo venir Obsequios De la deriva Cuando abras La misión Te irá a recoger Objetos En el mar Y tendrás muchas dudas De eso Eso para eso Chicos Lo que hay que hacer Es Batallas de estas cooperativas En el mar Por ejemplo Vamos a ver Si hoy hay Esta Batallas cooperativas Les recomiendo mucho Hacer la de Anika Anika Que es Recoger Cositas del mar Creo que la de Anika Es la mejor ¿Vale? Batallas Del mar Esta Navegación cooperativa De Anika Vas Sin duda alguna Con esa funciona Obsequios De la deriva Funciona con Anika No se si funciona Con las demás Pero para mi Sin duda alguna Con Anika Seguro Los otros Materiales Muy fácil El otro Necesitas un Certificado Pirata Y es precisamente Una misión La que estoy Haciendo ahorita Chicos Certificado Pirata Necesitas hacer Control de Plagas Te van a dar Por último Certificado Pirata ¿Vale? Para ello Necesitas hacerlo ¿Cuántas veces? 3 7 15 veces Esta misión 15 días Certificado Pirata Y el último El último Material Chicos Lo compras De esta chica Que está aquí Al lado Esta tripulante En la venta especial Encontraremos Estrella Pirata Descarrilado Abriremos esto Y nos dará La caja Esta cajita Que está aquí Este libro Manual de operaciones Por lo tanto Ya tendríamos Los tres materiales Y estos dos Obviamente Ya sabemos Que es Con esto Tendríamos El descarrilado Chicos Espero que hayan Que hayan Entendido En vídeo Más adelante Creo yo La próxima semana Subiré Lo que es Para mi En base a análisis Y números Y todo esto Que he aplicado Para mi Cuales son Los mejores Barcos Espero que pasen Una linda semana Un lindo fin de semana Se despide Ruivek Nos vemos Era Que sea Chao Chao